Policías de Zapopan encontraron a dos hombres de entre 30 y 35 años de edad encadenados y golpeados. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes sobre los cruces de las calles Eta e Indígena en la colonia Mesa Colorada de Zapopan. Según autoridades, ambos presentaban múltiples contusiones en diferentes partes de su cuerpo, sobre todo en los glúteos, ya que los agresores usaron tablas para azotarlos. Ambos lesionados se dedicaban a la recolección de materiales para reciclaje y no quisieron dar más datos sobre los causantes. También se desconoce el lugar y cuántos días fueron privados de su libertad. Estas dos personas fueron liberadas y trasladadas por paramédicos de Cruz Verde hasta un puesto de socorros para que pudieran recibir una mejor valoración. De estos hechos, se dio mando y conducción a elementos de la Fiscalía del Estado para que se pudiera iniciar con las averiguaciones correspondientes. Es importante mencionar que estos dos hombres fueron reconocidos como vecinos de la zona de las mesas en Zapopan. Hasta este corte informativo, el estado de salud de uno de los agredidos fue considerado como grave, mientras que el otro fue reportado como regular. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.